El Espíritu Santo 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 Hace más o menos 15 años conocí en ese momento lo que era el spinning y me gustó me tocó un profesor muy macanudo que hoy por hoy es uno de mis mejores amigos Marcelo Bollini entrenando en la clase de pronto un día me dice, che Walter, ¿por qué no corremos una carrera? mirá, hay una carrera que era para cruzar de Argentina a Chile por la montaña yo estaba haciendo spinning, no tenía bicicleta no sabía lo que era el ciclismo y me entusiasmó me pegué cada golpe fue un desastre, rompí tres bicicletas en la carrera siempre como loco de querer hacer todo como si fuera profesional cuando se bajaba por la montaña que todos iban con cuidado, yo era y metió después me empecé a estudiar más aprendí, corrí otras carreras en montaña que ya las hice con más cuidado después, más adelante me enseñaron lo que era el ciclismo de ruta tengo un grupo de amigos en el barrio gente muy grande que son todas leyendas del ciclismo gente de 70 a 85 años que los días domingo a la mañana se juntan y con ellos salgo a hacer ruta hoy por hoy tengo una pasión indescriptible por el ciclismo me encanta, me hace muy bien físicamente, mentalmente te hace conocer lugares te hace conocer amigos la podes compartir con tu pareja con gente que pedalea bien con gente que pedalea mal es parte de mi vida creo que las dos pasiones que tengo se complementan el ciclismo y la veterinaria por ejemplo, termino de trabajar y a veces a la noche tengo un cansancio mental muy grande y digo, bueno como me saco toda esta locura de la cabeza entonces salgo del trabajo y en vez de ir directamente a mi casa en bicicleta que son 5 kilómetros pedaleo 10 o 12 alejándome un poco para hacer el trayecto más largo y me desintoxico un poco pedaleando un ratito o de pronto tengo una alegría inmensa por algún logro o algo y esa felicidad es como que rebalsa de mi cuerpo y la pongo en la bicicleta es hermoso